Deporte. Subsidio para el frontón. El intendente Miguel Gesualdi recibió en su despacho al presidente y vice del club social y deportivo El Frontón, Marcelo Segurola y Walter Haack, respectivamente. El miércoles 8 de marzo le hizo entrega de un subsidio para gastos de funcionamiento a la entidad ubicada en Camino de las Tropas, Resero Víctor León y José Crosetti. Sociedad. Bomberos recibió un subsidio y un dispositivo anticaídas. En la mañana del 8 de marzo el intendente Miguel Gesualdi recibió en su despacho al presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Diego Beiner. Gesualdi hizo entrega de un subsidio para gastos de funcionamiento a la institución de la calle San Martín y Suero. Además, le entregó un dispositivo anticaídas retráctil que se usa para brindar seguridad en casos, por ejemplo, de tener que escalar una casa o edificio. En su momento, le entregó al cuartel otros dos dispositivos similares. Educación. Fondos del municipio al consejo escolar para mejorar escuelas. El intendente Miguel Gesualdi recibió este miércoles 8 de marzo a la presidenta del consejo escolar Micaela Albeberio y a la consejera Gala Fernández. En el encuentro el intendente hizo entrega de recursos económicos del fondo educativo para mejoras de las escuelas. En esta ocasión, se harán reparación que no estaban contempladas en la obra que se hizo en la EP número 21, Trabajos de Pintura. Obras de reparaciones en la unidad académica del colegio, Frame Amerto Esquiu. Se realizará en la escuela número 501 un cerramiento lateral y se construirá un playón en la EP número 5 de la localidad de Cucuyo. Trabajo. Capacitación en poda. El INTE y la municipalidad trabajan en conjunto para brindar capacitaciones, en este caso, en poda. La duración será de tres encuentros, 23, 30 de marzo y 13 de abril, desde las 10 horas en el Centro Municipal de Cultura, Rivadavia 752. Estará a cargo de la ingeniera Mónica Filippi, técnica de INTA Centro Regional Buenos Aires Norte. Inscripción por e-mail, dirección-producción-arroba-sanandresdegiles.gov.ar o en Avenida Cámpora, esquina Pichetto, en la dirección de producción. Para poder podar será obligatorio realizar este curso, entrega de certificado.